¡Ay! ¡Sole! ¡Se van! ¡Otra falla! ¡Somente! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué manera de fallar esos... Esos jovencitos con el número 3. La plena de capo con el número 13. 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 Allá que... La Beatriz... La Beatriz allá se lleva la plena del duble. Y le comete la falta correspondiente. ¡Vamos, Gabrieli! ¡Vamos, Gabrieli! ¡Vamos, Gabrieli! ¡Vamos, Gabrieli! ¡La matación está hecha allá con Yali! ¡Yali hace la combinación de 50! ¡Aguí! ¡Vaya!